Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lectura de hoy se encuentra en Salmos 37, en su versículo 5, del 5 al 6, y dice así, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Damos gracias por estas palabras que han sido leídas en el día de hoy. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Venimos ante ti con humildad y agradecimiento, dándote las gracias por tu misericordia y porque nos permites estar aquí un día más. Agradecida de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, presentamos ante ti este programa. Para que sea de bendición en la vida de cada oyente, de cada televidente que nos sintoniza en esta hora. Y pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando su vida, su mente y su corazón para que con sabiduría de lo alto ellos puedan presentar ante ti su vida, su familia, sus proyectos y sus sueños. Amén y amén. Así empezamos nuestra tarde de hoy poniéndolas en las manos del Altísimo, porque como dice su palabra, como dice esa palabra que acabamos de leer, encomienda a Jehová tu camino. Todo cuando nosotros vayamos a iniciar, vayamos a emprender, ponerlos en las manos de nuestro Creador. Y le damos la bienvenida a una entrega más de su programa Entrelazadas. De este lado le saluda su amiga Ruth Baderes Acosta. Después de unos días de vacaciones, pues, por los bellos países de la Nación Europea. Vamos a estar desglosando en el día de hoy un poco cómo me fue en esas vacaciones, cuáles son mis recomendaciones y tips para esas personas que tienen en mente, pues, ese proyecto de vacacionar, cuáles son las recomendaciones del lugar, de qué llevar, de con quién, pues, cotizar esas vacaciones, cuáles son las mejores agencias y demás. Y por qué no, todo lo que tiene que ver con nuestro programa, como bien lo venimos haciendo en cada domingo. Traemos recomendaciones para esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que todavía, pues, están ahí a un hilo de tomar la decisión de incursionar en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Así es que le invitamos a que sigan conectados con su programa Entrelazadas y que tomen lápiz y papel para que puedan anotar todo lo que le vamos a estar compartiendo, información de valor para la vida de cada uno de ustedes. Así es que, sin más, vamos a empezar nuestro programa de hoy hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, esas mujeres que aún, pues, no toman la decisión de emprender. Tengo muchas chicas que muy a menudo me escriben en mis redes sociales preguntándome que cómo es el cuidado que yo le doy a mi piel, que cuáles son esos productos que yo puedo recomendar para tener un maquillaje duradero y perdurable, pues, de acuerdo a esas largas rutinas de trabajo y exposición a algunas actividades que normalmente tienen y quieren lucir una piel terza, una piel lozana y por qué no un maquillaje duradero. Yo siempre digo, chicas, que lo más importante es el cuidado de la belleza, pero no solamente la belleza exterior, sino tu belleza interior desde adentro hacia afuera. Y todo inicia con una buena alimentación, todo inicia con ese cuidado que nosotros debemos de tener, no solamente con tener una alimentación saludable, balanceada, sino que vaya muy de la mano de la ingesta de agua. O sea, es que nosotros nos preocupemos por nosotros tener esa hidratación que no solamente la vamos a tener porque, ay, tengo sed, tengo calor, me siento que desmayo. No, es que todo lo que tú le das a tu organismo se refleja, como bien lo acabo de decir hace un momento, de adentro hacia afuera, todo eso va a repercutir de manera significativa en tu piel. A veces me toca ver chicas que me preguntan, mira, me hice un maquillaje pero no me duró tanto, pero tiene mucho que ver, chicas, con el cuidado que usted le dé a su organismo, con la ingesta de agua, el tema de no estar consumiendo muchos azúcares, muchas comidas chatarra, como así lo decimos, esa comida frita con mucha grasa, todo eso repercute en todo lo que tiene que ver con tu contorno facial. Y algo muy importante, y lo voy a desglosar en breves momentos, es ese paso a paso de tu rutina diaria en el cuidado de tu belleza. Así es que te invito a que no te muevas del canal y que vayas buscando lápiz y papel para que anotes los tips importantes que te voy a dar con las mejores recomendaciones para que puedas tener una piel bonita e hidratada. Así es que nos vamos a ir a una pausa y en breve regresamos. No te muevas. Regresamos y como les comentaba en nuestro segmento anterior, vamos a estar desglosándole en detalles esos tips que son importantes para un muy buen cuidado de la piel. Iniciamos primero con desmaquillar el rostro. Para mí uno de los desmaquillantes que hasta ahora yo he podido utilizar y quizás muchas personas pues lo desconocen, es este desmaquillante bifásico de la marca de Lebel. Es, si ustedes se dan cuenta, está dividido en dos partes. Pues es como aceite y agua, mezclamos y este desmaquillador remueve absolutamente todas las partículas de maquillaje que podamos tener en nuestra piel. Esto es indispensable para tener el buen cuidado de la piel. Luego de desmaquillar, a mí me encanta utilizar esta agua micelar, también de la misma marca. No solamente porque te aporta limpieza, te aporta hidratación. Es un dos en uno. Es de la misma marca de Lebel. La piel es una agua micelar que te ayuda a remover todo lo que tiene que ver con esas partículas de grasa que te quedan en el rostro una vez tú has desmaquillado tu contorno facial. Importante el agua micelar para terminar de darle esa limpieza y esa frescura a tu rostro. Importante, antes de tu maquillar, para tener esa piel bien radiante, bien lozana, bien bonita, es también usar, y me encanta este setting spray de la marca de Beauty Curation. Es un setting spray que no solamente te va a aportar hidratación, que no solamente te va a aportar frescura a tu piel, sino que también, además, con esos ingredientes particulares que tiene, te da una duración en el maquillaje. O sea, esto te permite que el maquillaje te dure, pues, un tiempo mucho más prolongado del que te duraría si no lo utilizas. Importante, una crema hidratante. Esta es de la marca de Embryolash. Es una crema hidratante que la puedes encontrar en nuestra tienda de Store BG Makeup, como también, si viajas fuera del país, pues, también la puedes encontrar. No es una crema que la podamos encontrar en el mercado local, pero sí es una crema que te va a ayudar no solamente a tener la hidratación de tu contorno facial, sino que también te va a ayudar a conseguir esa duración en el maquillaje. Y tenemos este... Este shadow de la marca de Clean Color. Esto es un sellador. Funciona básicamente para darle, por ejemplo, esas chicas que, por ejemplo, van a fiestas, que la piscina, que la playa, y le gusta hacerse un maquillaje duradero, con el cual se puedan hacer su sesión de fotos y demás. Esto es lo que te permite a ti, con dos o tres gotitas que tú te apliques en el rostro y también le apliques a la base antes de aplicarla, te va a permitir un maquillaje blindado, con el cual vas a tener una máxima duración en el mismo. Adicional a esto, también quiero presentarles este Cering. Esto es un primer de la marca de Morphe. Como lo pueden ver acá, es en aceite. Este... Se echan unas gotitas. Miren cómo funciona el goterito. Básicamente, se aplica directamente a la piel. Esto es antes de tu maquillarte. Lo encontramos también en nuestra página de Store BG Makeup, en el cual te va a permitir tener una piel completamente iluminada, radiante y fresca. Estos Cering Spray que tenemos acá en demostración, traje tres de diferentes casas comerciales, como lo son el de Bebella, de Beauty Creation, tenemos el de Morphe, una marca americana, y tenemos también de Beauty Creation, el Cering Spray en coco. Cualquiera de los tres que ustedes puedan utilizar, les funciona no solamente para aportarles hidratación a tu contorno facial, sino que también te va a permitir que si sudas mucho, sobre todo ahora con el calor que estás haciendo, que el maquillaje te dure bastante. Por ejemplo, si yo no tuviese aplicado estos productos con todas las luces a las cuales estoy expuesta en este momento, yo estaría así sudando y obviamente el maquillaje se retiraría. Entonces, estos productos son esenciales e importantes para tener una piel bonita, una piel sana, saludable, hidratada, y para tú conseguir finalmente ese maquillaje blindado que no se acartone cuando te lo haces. Así es que, chicas, les invitamos a pasar por Store BG Makeup, donde podrán encontrar todos estos productos y más que ustedes están viendo acá en pantalla. Así es que espero que hayan tomado lápiz y papel con relación al beneficio y uso de cada producto. Básicamente recuerden que antes de todo, lo importante es desmaquillar, limpiar, hidratar tu contorno facial y luego seguir con ese paso a paso, que es lo que finalmente te va a dar un resultado esperado. Sigan en sintonía con su programa Entrelazadas.